La Fresca Hotel ocupa un impresionante edificio, colonial construido en 1894 y ubicado en el centro de Buenos Aires, a cuatro calles del obelisco. La conexión wifi es gratuita. El aeropuerto Jorge Neuberi se encuentra a 6 kilómetros. Las habitaciones de La Fresca son de estilo clásico y están decoradas con muebles de época y suelo de madera pulida. La mayoría dispone de balcón con vistas a la ciudad, aire acondicionado y bañera grande. El edificio ha sido reformado pero conserva el estilo arquitectónico original. El Hotel La Fresca está a solo 5 minutos en coche de la moderna zona de Puerto Madero. La recepción está abierta a las 24 horas y proporciona servicios de aparcamiento y de alquiler de bicicletas por suplemento. En La Fresca se sirve un desayuno bufeta diario que incluye croissanes, mermeladas y fruta de temporada. En las inmediaciones hay numerosas marisquerías y restaurantes argentinos y japoneses. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.